Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 29 de noviembre de 1947, Asamblea General de la ONU dividió Palestina. Durante varios siglos, el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, especialmente en Europa, en lo que se conoce por diáspora. La convivencia de estos con el resto de europeos no siempre fue fácil. Las persecuciones, especialmente en la Europa del Este, a finales del siglo XIX, fueron determinantes para la aparición y auge del sionismo político, que reclama un estado propio para todas las comunidades judías dispersas por el mundo. Los sionistas culturales subrayaban la importancia que tenía convertir a Palestina en un centro para el crecimiento espiritual y cultural del pueblo judío. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.